Hola, ¿cómo está? La plebada bélica, aquí andamos otra vez, pero esta vez me voy a poner serios, amigos, me voy a poner serios porque miren lo que acabo de descubrir acá, una isla en el medio del Pacífico, una isla muy remota, creo que esta isla es la más remota del mundo, en el medio del Pacífico, se llama Isla Johnstone. Amigo, qué tristeza, amigo, lo que veo aquí, amigo, miren la isla como está toda devastada por el ser humano, amigo, esta isla, miren, amigo, debería estar verde, amigo, llena de plataneras, palmas, animalillos corriendo por ahí, miren cómo está, amigo, qué bárbaro, miren, el ser humano, el ser humano es un desgraciado, amigo, miren, nomás está para destruir, es más, nosotros mismos vamos a causar otra extinción, van a verlo, van a verlo, a mí se acuerdan, bolas de pedorros, ¿saben quién fue el que hizo todo esto, amigos? A quienes se imaginan quién, quiénes son los metiches, todo el mundo, el país más metiche, Estados Unidos fue el que causó esta devastación, esta pequeña isla, amigo, en el medio del Pacífico, debería estar verde, amigo, llena de plataneras, animalitos corriendo por ahí, miren, miren cómo está, cómo la dejaron, toda llena, toda, parece que cae una bomba atómica aquí, los Estados Unidos hizo una base militar aquí, nomás pino a cagarla y a ser tu cochinero, se fueron y dejaron todo devastado, miren, qué bárbaro, miren, es más, aquí dejaron un barco hundido, miren, aquí cayó un barco, miren, aquí está, y es, y es un barco, miren, porque miren, aquí se puede ver muy claramente, amigos, miren, aquí está la parte de arriba, aquí está otra parte, aquí está otra parte, mira, es un barco, aquí está otra parte, también es parte del barco, un barco cayó ahí, también hizo sus cagaderos, los caballos y otros, me acuerdo que otro país fue, no me acuerdo si fueron los, los suecos, para chingar qué será, se andan peleando este pedazo de tierra, para qué quieren este pedazo de tierra, amigos, lo hubieran dejado verde como estaba antes, mira, chinga, quiero, no, no, es una, es una desgracia, nomás venimos a, la neta, los seres humanos, nomás venimos a cagarla, venimos a hacer nuestro desmadre, pero el pregunto que me queda, que cuando el mundo se acabe, todos nos vamos a ir a la chingada, y si no es que nosotros mismos aceleramos la devastación de este planeta, mira, aquí está un muellecito, y pues, qué les puedo decir, amigos, hombre, no sean así, amigos, cuiden el planeta, pero miren, la gente que hace esto, amigos, ¿saben quiénes son? No somos ni tú ni yo, nosotros somos pobres, no tenemos ni para salir de nuestro pueblo, un rascuacho, te apuesto que tú estás igual que yo, no has salido de tu pueblo en años, la gente rica, amigos, los países ricos, son los que vienen a hacer las devastaciones, queriendo agandallar tierras, y queriendo conquistar islas y la chinga, no, 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 por eso hay que cuidar el planeta, amigos, hay que cuidarlo, porque el planeta es muy lindo, muy hermoso, y lo queremos verde, lleno de naturaleza, animalito, no queremos, mira, este cagadero que dejaron aquí, todo, todo devastado, ahí dejaron hasta una pista, ahí, queremos, ya me voy, lo cual me enoje, no va a hacer que vaya por la matralleta y le haga como los caballos, meterme en un centro comercial a matar gente, pero no, amigos, todo muy enojado, nos vemos, hasta la próxima, huele de pedorro, que de hondo, y compartan el video para que más gente lo vea, yo ya me voy, goodbye, my friends, hasta la vista, babies.